Cibanco presenta Mercados en perspectiva Los saludamos con gusto, don Manuel Somoza. ¿Cómo está y con qué información iniciamos esta semana? Encimado, Pedro. Muy buenos días. Bueno, pues, este... Donald Trump vuelve a ser una de las suyas. El viernes organizó un verdadero desastre en los mercados después de que los chinos dijeron que ante sus amenazas iban a subirle impuestos a importaciones norteamericanas por 75 mil millones de dólares. Él dijo que sobre los 500 mil millones de dólares que ellos compraban a China le iban a poner un arancel del 30%. Como comprenderás, esto organizó un desastre en los mercados. Todos se pusieron de forma muy negativa. El peso llegó a tocar hasta los 20. El día de ayer, porque el peso abre los domingos como a las 4 de la tarde, el peso estaba cotizando en los mercados internacionales de futuros a 20.10. Sin embargo, hoy en la mando de jugada, Donald Trump volvió a tuitear que había recibido una comunicación del gobierno chino en el sentido de que se querían aceptar a negociar, que él lo veía magnífico, elogió a Xi Jinping, cambió la actitud, los mercados cambiaron, el peso está en 19.81. Este tipo está jugando con el mundo, ¿no? Este tipo está jugando con los mercados. Nos está haciendo la vida verdaderamente imposible, ¿no? Al final no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, bueno, pues esto es lo que tengo que reportar, eso es lo que pasa. Da la impresión a veces de que él o algunos de sus colaboradores estuvieran enriqueciendo porque cada vez que marca un tuit, suben o bajan los mercados y alguien que lo sabe por anticipado pues puede estar tomando decisiones a su favor, ¿no? De veras es impredecible el señor Donald Trump, ¿no? Pero bueno, hoy por lo menos el tuit mañanero de Trump fue una buena noticia para los mercados mexicanos. Vamos a ver si se mantiene. No hay noticias todavía sobre la reunión del G7 y tampoco hay noticias económicas relevantes, Pedro. Ese es mi comentario. Don Manuel, esta guerra comercial entre China, entre Estados Unidos, ¿cómo afecta a México? Bueno, mira, es que una guerra comercial afecta negativamente a Estados Unidos, también a China. Y si la economía norteamericana sufre, si la economía norteamericana crece menos por esta guerra comercial, pues México va a salir afectado porque somos muy dependientes de ellos, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Una verdadera guerra comercial entre China y Estados Unidos a largo plazo podría representar oportunidades para México si estuviéramos preparados para, bueno, pues cubrir las exportaciones hacia Estados Unidos que hoy hacen los chinos, por lo menos algunas de ellas. Hoy no es el caso, no estamos preparados para ellos, hasta que en el corto plazo tendría efectos negativos. Y en el tema del Tratado de Libre Comercio, don Manuel, ¿cree que se pueda ratificar en este año o cree que como es coyuntura electoral de estadounidense no le van a dar ese punto a favor a Donald Trump, al menos hasta que pase noviembre de 2020? Pues mira, no soy especialista en eso. Yo tengo la impresión de que los demócratas tampoco están jugando con el tema. O sea que yo creo que sí tenemos alguna oportunidad de que se pudiera firmar el TNEC este año. Muy bien, don Manuel, si le parece, seguimos platicando el miércoles. Claro que sí, Pedro. Te mando un abrazo y buena semana. Igualmente para usted. Gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sísomosamusi.